Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Una de las claves para el desarrollo de las relaciones armónicas entre los seres humanos es el manejo de la inteligencia emocional. Las relaciones interpersonales están repletas de emociones y sentimientos de los que en ocasiones podemos ni siquiera ser conscientes. El principal motivo por el cual es importante educar inteligencia emocional es porque favorece el desarrollo de la personalidad, las actitudes, los valores y el esfuerzo. Por eso hoy en Crecer vamos a descubrir que dos conceptos como la inteligencia emocional y la convivencia están estrechamente relacionados y lo haremos de la mano de nuestras dos invitadas. Paula Berciano, muy buenos días. Buenos días, Paloma. ¿Cómo estás? Aquí, además, sé que te pillo justo en medio en clase, con un pie en clase y un pie con nosotros, así que te agradezco enormemente este ratito. Paula es maestra de PT, Pedagogía Terapéutica, en una escuela pública en Madrid. Estudió Educación Especial, Psicopedagogía, Coaching Educativo y Neuropsicología Aplicada a la Educación. Paula, cuéntanos, porque oímos hablar mucho de profesores PT-PT, pero no sabemos en qué consiste exactamente la pedagogía terapéutica. Los papás y las familias que requieren de tus servicios lo saben, pero los demás desconocemos cuál es tu labor. ¿Qué hace un PT en clase? Bueno, pues Pedagogía Terapéutica al final es el nombre de la carrera histórico que ya está desapareciendo. A mí me gustaría que se nos llamara Docentes de Educación Inclusiva. Al final lo que hacemos es que somos un apoyo al alumnado que tiene algún tipo de necesidad educativa específica, ya sea por tener una discapacidad, trastorno, diversidad funcional, como lo llamamos ahora en general. Entonces, se supone que nuestro papel es hacerle la vida más fácil a este alumnado, a sus familias y que estén incluidos de manera real en el sistema educativo. Y no tanto que tengamos que ser esa muleta presente continuamente, que es lo que parece que somos los docentes de apoyo. También nos acompaña Pilar López Laboría, psicopedagoga y una profesional dedicada directamente a la inteligencia emocional. Muy buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Con ambas, pese a que con Pilar estamos conectando también por videoconferencia porque ella está en el norte, en el Pirineo. Así que, gracias, un abrazo desde aquí, desde Madrid. Pilar, como experta en inteligencia emocional, cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de emociones, emociones, la subdefinición, emociones básicas, emociones secundarias, emociones sociales, pero hay otras emociones que tú las denominas como emociones desagradables. ¿Qué entendemos por emociones desagradables? Porque es peculiar esa forma de llamarlas y creo que todos sabemos más o menos a lo que nos referimos. Sí, bueno, normalmente se tiende mucho a etiquetar las emociones como positivas y negativas. El problema que tiene esa etiqueta es transmitir que hay emociones que está bien sentirlas, y otras que está mal. Entonces, lo que está claro es que hay algunas que son agradables y otras que son desagradables, pero en conjunto todas nos transmiten una información importante. Igual que los sentidos nos transmiten información a través de la vista, el oído, el olfato y demás, pues las emociones también. Lo que pasa es que como estamos un poco entrando en… bueno, o hay ciertos sectores de la psicología que están mostrando que hay que estar siempre bien, que bueno, un poco pues esto de la dictadura de la felicidad y demás, pues entonces yo prefiero llamar emociones desagradables que no negativas, porque no hay que evitarlas, las que llaman negativas, sino pues que hay que averiguar qué información hay detrás de cada una de las emociones para poderlas gestionar adecuadamente. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escucha mi bienvenida al programa de hoy. Quien cuente con inteligencia emocional será alguien que consiga que quienes le rodean se sienta a gusto, que al estar a su lado sea enriquecedor y que confíe en él, y que es todo eso si no convivencia. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre inteligencia emocional y convivencia, así que sin más preámbulos, comenzamos. Paula Berciano es maestra de pedagogía terapéutica, como nos ha explicado hace un momento, en una escuela pública en Madrid. Su sueño, el que con su trabajo contribuye, es crear o desarrollar, obtener, alcanzar una escuela más adaptada a las necesidades de todos los niños y las niñas. ¿Nos has explicado la diferencia o por qué nos has explicado que te gusta más llamarle educación inclusiva a pedagogía terapéutica, con una razón de que sois algo más que, algo que he creído que le llaman en algunos lugares el maestro sombra? Puede ser. ¿Qué diferencia hay entre pedagogía terapéutica realmente llevada a tu día a día con la educación inclusiva? Pues el tema es que los docentes de PT tenemos diferentes funciones y podemos trabajar también en diferentes tipos de colegios e institutos. Entonces, dependiendo de la situación de trabajo, pues tenemos funciones completamente diferentes. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en un aula que apoya alumnado con trastorno del espectro autista, pero también podemos trabajar dando apoyo en general a todo el alumnado de un centro ordinario que tenga algún tipo de diagnóstico, como he comentado antes. Puede ser por tener diversidad funcional de cualquier tipo. Escapacidades, trastornos, incluso las altas capacidades también entrarían dentro de ese amplio abanico. El retraso madurativo, en fin, un montón de etiquetas que al final son un poco eso, que lo que hacen es disponer para todos los niños y niñas que se cree ese recurso que les pueda ayudar. Entonces, en cierto modo, esas etiquetas vienen bien para que se provea a los centros de nuestro apoyo y de ese recurso, pero como seguro que Pilar va a hablar en algún momento, esas etiquetas también pasan como con las emociones, que te limitan mucho y te dicen esto lo puedes hacer, esto no. También incluso los PT trabajamos en centros específicos de educación especial. Y como bien sabemos, esos centros, todo el alumnado que tienen, con plurideficiencias, como se llama, o sea, ya trastornos mucho más graves, con una necesidad de apoyo más, vamos, continua, y ya no solo hay PT, hay fisios, hay enfermeros, puede haber terapeutas ocupacionales, o sea, ya hay una serie de recursos. Entonces, mi caso es un poco intermedio, no estoy ni en educación especial pura, ni en un centro ordinario puro, estoy en un aula de apoyo que se ha creado para alumnado con este trastorno del espectro atuista. Y es muy bonito, pero es verdad que inclusión, inclusión, pues hay gente que puede pensar que no es muy inclusivo crear este tipo de aulas específicas. Pero bueno, tienen su razón. El programa de hoy gira en torno a inteligencia emocional y convivencia, y qué mejor convivencia que manejar un aula diversa. ¿Qué dificultades se plantea? Porque fíjate, muchos de nuestros oyentes son familias, y ya manejar las tres personalidades que tienen nuestros tres hijos ya es hacer malabarismos, pues imagino que vosotros en un aula en el que contáis con muchas circunstancias características o etiquetas, como has dicho hace un momento, ha de ser mucho más complicado. ¿Cómo se maneja un aula diversa? Pues este es un tema que a mí me encanta, la verdad, porque un aula diversa no es más que el reflejo de una sociedad diversa en la que vivimos. Entonces me hace mucha gracia porque en mi caso el alumnado con TEA suele ser como muy etiquetado, ¿no? A los niños y niñas con TEA les suceden estas cosas. Es un TEA de libro, es una expresión que a mí me repatea. ¿Por qué? Porque no hay nadie de libro y menos un TEA. Yo tengo cinco niños, en este caso son todos chicos, y ninguno es igual al otro. Es impresionante. Entonces dices, claro, somos dos personas, yo como maestra y un chico que es el integrador social, somos dos personas para cinco niños y es increíble, a veces nos faltan manos. Entonces, trabajar en un aula de estas características es muy bonito, pero es un desafío, es un reto diario. Tienes que estar muy integrado emocionalmente. Claro. Tienes que llegar por la mañana y decir, mis problemas quedan fuera, yo no puedo transmitir eso al aula, porque eso se transmite. Y yo lo he comprobado, yo el día que no duermo bien, o he tenido una bronca, o me ha pasado cualquier cosa que a mí me desajusta, mi alumnado casualmente ese día no se porta bien. Y entonces hay una relación entre nuestras emociones y lo que luego vamos a conseguir en el aula. Ya te digo, es muy bonito, pero tienes que, digamos, improvisar, dentro de que no hay nada improvisado y que programamos y está todo muy pensado, trabajar en un aula así tan diversa te requiere que seas súper flexible, muy, muy flexible, porque en función de las conductas y de los estados emocionales de cada niño, tú tienes que ir variando todo el tiempo. Tienes que dar muchas opciones. ¿No quieres esto? Vale, pues probamos con lo otro. Tenía programado esto, pero veo que no estás. Que no estás en esto, vale, cambiamos. Y entonces tienes que estar muy rápido y como yo digo, hay que dormir todas las horas. ¿El sistema educativo, por lo menos a día de hoy, está preparado para tanta diversidad? Pues justo en un artículo que recientemente se ha publicado, que escribí yo, decía justo esto, que nuestro sistema educativo está cada vez más fuerte y más preparado, pero es como que tiene muy buenas ideas y luego no las ejecutamos bien. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero ni recursos como en otros países si se destinan a la educación. Esto es así. O sea, no hace falta que yo lo diga, lo tenemos todos más o menos claro. Pero, entonces, partiendo de eso, siempre digo, los recursos y el dinero es importante, pero no lo es todo. Los docentes españoles estamos súper preparados. Es una realidad. Entonces, creo que sí que estamos preparados para la diversidad. Lo que pasa es que nos hace falta un poquito de ayuda. Hablas de otros países y sospecho que te refieres, por ejemplo, a Finlandia. De hecho, el modelo finlandés de educación es admirado en todo el mundo. ¿Qué tiene de especial? Porque hablamos, oímos hablar de ello, pero nos gustaría que tú, como profe, nos expliques qué tiene de especial el modelo finlandés. Sobre todo, bueno, voy a decir que yo estuve en Finlandia visitando diferentes centros educativos y etapas del sistema. Y es verdad que es un sistema muy admirado, sobre todo porque a nivel del país se da muchísima adaptación económica a la educación y esto se traduce en muchos recursos, mucho recurso personal. Creo que el mayor éxito es la ratio. Allí cuentan más o menos con un adulto para siete niños. Entonces, hay muchos ojos. Sobre todo para atender esas emociones que cada niño va teniendo en diferentes momentos y que, ojo, hay profesores en Finlandia que trabajan con libros de texto. O sea, no nos engañemos. Aquello no es la panacea ni es el sistema más innovador y más moderno del mundo. Sí. Pero es verdad que cuentan con mucho adulto y ya no solo docentes. Entran personas de la comunidad educativa, entran abuelos, entra alguien que de repente puede enseñar, no sé, el primo de alguien que es fisio y te cuenta. Entonces, uno de los éxitos, en definitiva, es ese, más que tener mucho dinero. Porque al final, como digo, los docentes españoles, con un euro te hacemos maravillas. Pitería, sí. Cosa que en Finlandia no saben, porque yo cuando estuve allí lo hablábamos con los docentes y se maravillaban de lo que le contábamos. Porque decían, pero bueno, ¿cómo hacéis eso con 24 niños? Tú sola. Guau, tal. Aquí estamos estresados y tenemos en el aula, a lo mejor tienen 15, 18 como máximo, pero son dos docentes, tres personas. Ha habido una revolución increíble desde nuestra generación y cuando digo nuestra generación, los niños de los 60, y cómo se está educando hoy en día. Por eso a mí me gusta decir que los docentes son unos valientes, bueno, los adolescentes y las familias son unos valientes porque nos pilla en un sándwich, por así decirlo. Estamos educando como no nos han educado de una forma muy intuitiva y eso es de ser muy, muy, muy valientes. Uno de los elementos que se han introducido en la educación es algo que llaman las pedagogías activas. ¿Qué revolucionan su puesto en la educación y en el aprendizaje? Pues yo creo que han supuesto que por fin nos demos cuenta de que en vez de mirar tanto hacia adelante, porque hubo una temporada, bueno, hubo un boom con la tecnología, claro, nosotros nacimos sin ordenadores algunos y de repente ahora tenemos que nos falta tener el ordenador implantado en las gafas. Entonces ha habido un avance tan rápido que parecía que el futuro de la docencia iba a ser solo mirar hacia adelante, pero afortunadamente creo que nos hemos dado cuenta que también hay que mirar un poco hacia atrás y mirar a esos pedagogos y pedagogas que ya hace dos siglos decían, ojo, que lo que hay que hacer es observar al niño y a la niña, seguir sus intereses, seguir su desarrollo y en función de eso ofrecerle cosas que estén a su alcance y que le interesan en el momento. Como ya hablaba María Montessori, como ahora está muy de moda Reyo Emilia, toda esta serie de pedagogías que hace ya muchísimo tiempo que pusieron el foco en seguir al niño y a la niña, en seguir sus ritmos. Y creo que esto lo estábamos perdiendo un poco con este auge de la tecnología y de la innovación educativa y de probar muchas cosas, porque al final la escuela tiene mucho de ensayo-error, se nos estaba yendo un poco la cabeza y lógicamente estas pedagogías activas pueden tener sus detractores y sus defensores, pero creo que hacen muy bien envolver a ese foco en el niño y en la niña y en ese ofrecimiento de cosas más pausadas, no llevar ese ritmo tan frenético que llevamos en las aulas, que eso se puede combinar con la tecnología, por supuesto, y se debe, pero ya el hecho de que se esté volviendo a poner de moda y lo entrecomillo mucho de moda, porque las modas siempre son peligrosas, pero que se esté poniendo de moda pues el uso de materiales más naturales relacionados con la naturaleza, que estemos trabajando pues eso, con esa observación, con esos tiempos, mezclando edades, creo que va a venir muy bien a esta sociedad en la que estamos todos un poquito acelerados. Y preparándonos precisamente por esas circunstancias distintas que hay hoy en día referente a cómo hemos sido educados, nosotros existe una técnica de aprendizaje que es la gamificación o gamificación que traslada la mecánica del juego al ámbito educativo. Como creo que eres experta en gamificación o por lo menos generas muchísimos materiales si tienes, investigas sobre el tema ¿qué beneficios aporta el juego en el aprendizaje hoy en día? Bueno, en primer lugar voy a puntualizar que, bueno, experta no soy, pero es verdad que me ha interesado mucho sobre todo hasta este momento, ahora como trabajo con alumnado con TEA, pues no lo estoy pudiendo llevar a la práctica, no es lo que necesitan realmente. pero gamificación es un término que no debemos confundir con juego o con otros términos como puede ser el aprendizaje basado en juegos, son cosas diferentes. El juego en sí es algo muy amplio y yo por supuesto aplico el juego en todas las etapas educativas en las que me toque trabajar y con todo tipo de niños y niñas. Pero está el juego libre, está el juego guiado, está el juego simulado, por ejemplo con los niños con TEA yo ahora tengo que hacer muchos momentos de juego libre para observar qué están necesitando y qué les puedo yo ofrecer para seguir su ritmo y a partir de ahí pues trabajar habilidades sociales, turnos, la simbolización y eso es juego. Pero en otras etapas y en otros contextos podemos utilizar mucho el aprendizaje basado en juegos, el sacar tanto un juego de mesa como un juego que tú inventes, un juego motor, un juego con elementos o sin ellos en el que tú tengas un objetivo de aprendizaje. Y luego la gamificación sería ya como un nivel superior en la gamificación, no hay juego en sí y la vida entera está gamificada. O sea, desde el momento en que nosotros vamos a comprar o vamos a echar gasolina y te dan puntos y echas un poco más de gasolina o te gastan más dinero, eso es una gamificación, ¿no? Es un sistema en el que tú aplicas las mecánicas y dinámicas de juego a otro objetivo y tu objetivo es el aprendizaje. Entonces, es algo muy bonito que lo que aporta al alumnado sobre todo es motivación. Motivación para iniciar un proyecto, entrar en la dinámica de trabajo pensando que están jugando. Tú les llevas por una serie de retos pero esos retos cada vez se van complicando más y van dirigidos siempre a que hayan los objetivos pedagógicos detrás, al menos en educación. Sí. Porque es lo que hablamos, la gamificación existe en todos los ámbitos, de hecho se inventó en el mundo empresarial, ni siquiera se inventó en el mundo educativo. Entonces, bueno, para los niños sobre todo es motivación, pero como todo hay que aplicarlo bien o esa motivación al final cae. Claro. Pues me alegro enormemente haber sacado este tema porque es un concepto que se maneja y me da la sensación de que como me ocurría a mí no lo sabemos entender y nos quedamos simplemente en el juego. Paula Berciano, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, esta mañana y te dejamos que vuelvas a tus quehaceres. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Paloma. Pilar López Laboría es psicopedagoga, experta en inteligencia emocional. Ha estado trabajando como profesora asociada en la Universidad de Zaragoza impartiendo diferentes asignaturas de los grados de educación primaria y educación infantil así como del máster de profesorado de secundaria. En la actualidad desarrolla el proyecto Bienpensar en el que ofrece soluciones y recursos para las distintas dificultades con las que padres y docentes se pueden encontrar en la noble tarea de educar. Cuando hemos comenzado nos has definido las emociones desagradables, esa forma distinta de entender las emociones ni positivas ni negativas. dentro de esas emociones desagradables me da la sensación de que aparece una que es la bueno, varias como son la frustración o la impotencia. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Porque muchas veces precisamente hemos estado hablando hace un instante con Paula sobre la motivación y ahí nos encontramos justo con el otro lado de la moneda con la frustración y la impotencia. ¿Qué se diferencian estos dos conceptos? Bueno, pues la frustración es lo que sentimos cuando una expectativa no se cumple. ¿Vale? Cuando queremos que haga buen tiempo para hacer una excursión y nos encontramos con que hace mal tiempo o cuando queremos que algo tenga un resultado y no lo tiene. ¿Vale? La impotencia muchas veces cursa con la frustración. La impotencia es la emoción que sentimos cuando somos conscientes de que no tenemos poder sobre algo que está sucediendo. ¿Vale? Entonces, algo que nos frustra nos puede generar impotencia también. Digamos que comparten un escenario que las podemos sentir a la vez pero que también las podemos sentir de forma separada. Tienen cosas en común y tienen cosas que no son comunes. Nos decías que todas las emociones están llenas de información y las emociones desagradables también tienen. ¿Para qué sirven esas dos concretamente? La frustración y la impotencia. ¿Contienen una información? ¿De qué nos avisan y para qué nos sirven? Pues, a ver, la frustración nos avisaría igual de que las expectativas que nos hemos puesto no son realistas. también nos avisa de que tenemos que llevar a cabo la aceptación de que las cosas son como son y también pues un poco el antídoto para poder sobrellevar la frustración es un poco esta frase de es lo que hay ¿no? que muchas veces que no es resignación ¿vale? Es que realmente tenemos que o sea una de las principales dificultades que tiene la gestión emocional es el poco conocimiento que tenemos sobre el significado de las emociones por eso está muy bien que tú me hayas preguntado ahora por ejemplo por estas dos ¿no? porque muchas veces nos confundimos un poco y le llamamos a todo con una con una emoción la impotencia pues nos da el mensaje de que pues de que somos personas de que somos limitadas y de que hay cosas sobre las que podemos actuar pero otras sobre las que no y nos hace tomar mucha mucha conciencia pues de nuestra humildad ¿no? y de ver hasta dónde podemos llegar el ser humano hoy en día se cree que es capaz de intervenir en todo y nos da ese toque de atención de no y no pasa nada no pasa nada porque no seas capaz de intervenir en todo Jate precisamente acabas de hablar de humildad y es algo con el que creo que estamos todos bastante conectados o no conectados pero sabemos en lo que se refiere y relacionado con la humildad aparecen otras dos figuras que también me gustaría que nos desgranaras desde ese concepto de la información que contienen esas emociones que no nos gusta sentir como es la culpa y su figura o el antagonista o no sé si decir quizá la llave para sanarlo que es el autoperdón o el perdón en general ¿no? la culpa ¿para qué sentimos culpa? ¿qué necesidad tenemos de sentir esa culpa y además que es algo que sentimos está bastante presente en nuestra vida? Bueno pues dentro de que yo opino que todas las emociones son necesarias hay algunas que tienen una parte como si dijéramos sana o útil o práctica y otra parte tóxica y la culpa junto con la preocupación por ejemplo son dos emociones que nos dan una información importante pero que no debemos agarrarnos a ellas ¿por qué? porque podemos entrar en círculos viciosos en bucle y salir de ahí es muy difícil la parte sana de la culpa está relacionada con la empatía ¿no? si tú has llevado a cabo una acción que le ha generado un perjuicio a una persona o a un grupo de personas el sentir ese pequeño dolor que es la culpa te sirve para que no solamente racionalmente veas que le has causado un dolor a alguien sino que ese puntito te haga que la siguiente vez que puedas volver a llevar a cabo esa acción digas ostras no porque me sentí mal cuando lo hice ¿no? pero hasta ahí es útil la culpa es sana como si dijéramos cuando entramos ya en pero es que yo no tenía que haber hecho esto pero como se me ocurre que mal lo hice y recordar constantemente aquel error que cometiste ahí es cuando la culpa se convierte en autocastigo claro es decir la propia emoción conlleva la penitencia y ese machaque es nefasto para sobre todo para la autoestima el auto perdón sería como si dijéramos antes he hablado del antídoto de la frustración pues ahora hablo del antídoto de la culpa ¿no? es un poco aplicar un diálogo interno relacionado con la comprensión de por qué metí la pata de por qué lo hice así de que lo hice lo mejor que supe con la información que tenía entonces y con el estado de ánimo que yo manejaba o con las herramientas que yo tenía y un poco aplicar ese bálsamo para que el dolorcito que genera la culpa pues se vaya atenuando hasta el punto de que yo ya me quede con el aprendizaje de que esto no lo quiero volver a hacer pero sin dolor las emociones desagradables la verdad es que una vez que las vas desgranando y vas cayendo en la cuenta de todos los mensajes que nos están llegando de ellas resulta apasionante relacionado con lo que antes hablábamos de la frustración y la impotencia también muy relacionado con la culpa nos encontramos con el manejo de las expectativas ¿qué podemos hacer para encajar todas esas expectativas que nos creamos y que no se cumplen? Bueno yo creo que tenemos que ser conscientes de que las expectativas es algo que se elabora de forma inconsciente muchas veces tú no tú no piensas activamente bueno a veces sí a veces sí que te puedes pillar diciendo pues quiero que este viaje sea súper guay súper divertido pero por ejemplo con el tema de los hijos y las hijas pues el decir pues quiero que mi hijo sea deportista quiero que mi hija sea se dedique a la de medicina quiero que mi hijo sea cariñoso quiero que mi hija sea popular igual no eres consciente pero muchas veces sin querer te imaginas como te gustaría que fuera ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado primero o sea con tener esas expectativas ¿no? tener las menos expectativas posibles sobre todo relacionadas con algunas etiquetas que nos ponemos en la cabeza que creemos que eso va a estar bien tanto para nuestros hijos y nuestras hijas como para nuestra persona ¿no? que nos va a generar esa satisfacción y una vez que ya te las has hecho pues y ver que no se cumplen pues revisar un poco ¿vale? o sea esta expectativa que yo tenía no se ha cumplido bueno es lo que hay un hijo o una hija no es un menú en el que tú puedas escoger las características que puede tener sí que tú le puedes orientar y puedes influir para que desarrolle unos valores para que desarrolle algunas habilidades pero no todas o sea no los los niños y las niñas vienen ya con una esencia con un temperamento podemos influir pero no son un proyecto en el que podamos decidir muchísimas características que puedan tener ¿no? y además esas expectativas que tenemos no solamente nos dañan a nosotros y a nosotras sino que pueden influir negativamente en el desarrollo emocional en la identidad de los niños y las niñas entonces es importante tratar de mantenerlas un poco a raya porque es difícil no hacerlas yo creo que es importante tener objetivos no muy ambiciosos en general también para no frustrarnos mucho porque en educación la educación es muy difícil y la educación de los hijos propios tiene que ser dificilísima entonces frustrarnos es algo que podemos intentar reducir un poco si tenemos unas expectativas un poco más ajustadas a la realidad es que en el fondo nadie nos enseña a ser padres pero profesionales como Pilar López Laboría pueden ayudar a afrontar la tarea de educar a nuestros hijos para relacionarse mejor con los demás Pilar una de tus facetas más importantes está en formar a padres ¿cuál dirías que es el principal error que cometemos en la educación de nuestros hijos y hijas? Bueno esta pregunta es difícil de contestar en ese ranking que además como impartes mucha formación en muchos tipos de familia y en muchas circunstancias en ese top 5 ¿cuál es el error? no el más no el principal sino el que a lo largo nos trae más consecuencias en lo que a convivencia y de autoestima se refiere bueno pues hay un término que acuñó Eva Millet que es una escritora periodista española que es el término hiperpaternidad ha escrito un libro titulado así hiperpaternidad y el subtítulo es del modelo mueble al modelo altar yo hago mucho mucha mucha publicidad de este término y de este libro porque me parece que es un poco el estilo educativo que se ha que se ha empezado a utilizar pues no sé en los últimos 20 10 años y cada vez con más con más énfasis este este estilo educativo diríamos que tiene una gran porción de sobreprotección pero claro sobreprotección inconsciente porque si tú le preguntas a un padre a una madre tú crees que sobreproteges te va a decir no yo creo que protejo lo justo sobreproteger es proteger más de la cuenta entonces está ese punto de sobreprotección junto con otro punto de mis hijos son mi tarjeta de visita mis hijos me representan lo que hagan mis hijos dice mucho de quién soy yo entonces ni creo que haya que sobreproteger tanto ni que haya que depositar tanta responsabilidad en el niño o la niña para que a mí me represente es como si fuera un proyecto de vida y no tu hijo no es tu proyecto tu hijo es una persona con unas apetencias con unas necesidades con unos gustos y no podemos ni depositar esa responsabilidad de agradarte ni de representarte entonces dentro de la dificultad de la pregunta yo creo que esos dos términos tanto sobreprotección como esa representación de lo que yo soy creo que son bastante negativos para educar bien para sentirte bien como padre como madre y para transmitir pues una serie de actitudes o de valores que favorezcan el desarrollo emocional de los hijos y las hijas fuimos educados de una forma muy estricta y hemos creado un mundo en el que hoy en día el niño decide ¿sería correcto decir que estamos creando una generación de tiranos o es excesivo verlo así? a ver estamos creando una generación de niños y niñas que cuando salgan al mundo se van a dar cuenta de que la vida no es como les hemos contado que es en casa para mí educar significa preparar para la vida y en la vida no lo vamos a poder escoger todo sí que se ha hablado mucho de este término de la de la tiranía de los niños y las niñas pero ya no solamente es eso es cuando les dejamos escoger todo les estamos primero dando dando una de nuevo una responsabilidad mayor de la que saben manejar porque yo voy a un restaurante y prefiero que haya para escoger 10 platos que 100 porque si hay 100 me vuelvo loca y además siempre creo que no he hecho la elección adecuada pues a los niños y las niñas les tiene que pasar algo parecido les damos demasiadas opciones en cosas en las que no tienen experiencia vital para haber desarrollado un criterio para tomar esas decisiones entonces es algo que yo creo que les agobia que les genera más dificultades que beneficios y que luego además genera muchas frustraciones por eso porque se pueden crear la expectativa de que cuando salgan a la vida al mundo exterior eso va a ser así y no lo es una de tus prioridades es educar desde la perspectiva de género ¿cómo aprenden niños y niñas estos roles y sobre todo ¿por qué es tan importante? pues porque les tratamos de forma diferente y cuando tú tratas de forma diferente a dos personas pues les estás transmitiendo diferentes actitudes estás generando una profecía como si dijéramos ¿no? hay estudios que hablan de cómo ante una por ejemplo una caída de un niño de cuatro años las respuestas de sus de sus personas de referencia adultas suelen tender hacia venga campeón no pasa nada ¿no? a como animarle y cuando eso le sucede a una niña de la misma edad la tendencia es ay cariño venga te has hecho mucho daño o sea como mucho más hacia la sobreprotección ¿no? entonces si respondemos con ánimo y fuerza a un niño le estamos condicionando hacia una serie de reacciones hacia una serie de creencias y lo mismo pasa con la niña y aunque nos parezca que no pues desde desde el nacimiento hay un trato diferente incluso hay un un experimento que que está por redes sociales de cómo a un bebé se le viste de rosa y se graban las interacciones que tienen los adultos hacia ese bebé como si fuera una niña que siempre van haciendo alusión pues a lo guapa que es a lo bien que se porta así no llora y si lo visten al bebé de azul la tendencia de las personas que se relacionan con ese bebé como si fuera un niño pues hacen más relación a la fortaleza así va a ser futbolista o va a ser policía entonces todo eso es o sea ya hemos dicho infinitas veces los niños y las niñas son esponjas y reaccionan en función a la forma en la que se les trata entonces ese es el punto de partida el problema está en cómo les tratamos y en cómo no nos damos cuenta porque es muy difícil darse cuenta porque son conductas tan aprendidas y tan inconscientes que pero el primer el primer paso está en aceptar que no les tratamos de forma diferente y a partir de ahí intentar actuar de una forma pues eso más neutra claro es que si no las exigencias que ponemos sobre cada uno es distinta y las expectativas que nosotros tenemos creadas también y eso es muy difícil de manejar en general da la sensación de que la sociedad tiende a culpar a la familia con mucha facilidad de todas estas cosas ¿podría ser debido a un intento de eludir la responsabilidad social en todos estos temas y se lo colocamos a la familia y que la familia sea primero el origen de todos los males y que se las componga para crear esa sociedad que aspire a otras cosas hombre a ver hoy en día la familia evidentemente tiene su capacidad de acción pero la sociedad las películas las canciones la publicidad y las redes sociales sobre todo tienen ahí un poder tremendo la familia tiene claro es que en la familia se aprenden todo muchísimas cosas los roles de género cómo se trata cómo nos tratamos entre nosotros cómo trata el padre a la madre cómo trata la madre al padre cómo trata el padre al hijo cómo trata el padre a la hija cómo trata la madre al hijo cómo trata la madre a la hija los comentarios del suegro de la suegra de todo las tareas domésticas todo eso pero muchas veces yo me he encontrado con situaciones de padres y madres que tratan de ser corresponsables tratan de coeducar y sin embargo pues vienen viene el niño la niña a casa del colegio con mensajes que para nada se han tratado en casa o sea el mundo del niño la niña en su mundo cobra mucha importancia el grupo de iguales y más cuanto más va aumentando su edad entonces la familia tiene la responsabilidad que tiene pero la sociedad también y estoy ahora pensando en algo que ha comentado Paula con el tema de la pues de la integración y de la inclusión y demás es que como sociedad tampoco estamos tampoco estamos muy preparados o preparadas para asumir eso entonces que tú profesionalmente tengas que actuar de una manera ocho horas en tu día cuando estás rodeado rodeada de una sociedad que pues que sigue riéndose del débil que programas de televisión que duran un montón de horas en los que no hace más que criticar las cosas las conductas pues claro vamos vamos como en la teoría hacemos unas cosas pero la práctica es otra diferente entonces pues se convierte en tanto educar en inteligencia emocional o como la inclusión es ir en contra de la sociedad es intentar nadar a contracorriente y todo lo que construyes en diez horas de trabajo a veces en medio minuto se puede venir un poco abajo hay una frase que me encontré un poco investigando para preparar vuestra entrevista que dice que ahorraríamos en salud mental y emocional si diéramos herramientas a las familias para prevenir desde luego eso está clarísimo pero tú crees que en las hoy en día en la España del año dos mil veintiuno casi existen en las aulas y en las familias esa cultura de prevención o todavía estamos apagando fuegos pues la prevención existirá en casos en los que hay como una toma de conciencia potente de pues de lo que la educación puede generar en el desarrollo emocional de los niños y las niñas pero esta conciencia no está en muchas familias hay dos estilos como si dijéramos de enfrentarse a la educación una es la reactividad y otra es la proactividad la reactividad es reaccionar cuando algo sucede y la proactividad es prever si esto me sucediera a mí yo como lo haría ¿no? que pasa que no se puede prever todo lo que puede pasar porque bueno algunas cosas sí otras cosas no pero por lo general vivimos en un tiempo con tantas prisas con tantísimos intereses con tantos estímulos que pararnos a ver yo qué haría o yo qué haré cuando pase esto ¿no? entonces en el mundo educativo en el mundo de la enseñanza mejor dicho pues ahí sí que puede ser que haya más previsión porque es un acto profesional ¿no? y entonces aunque los tiempos van cambiando y los problemas de hace 20 años no son los problemas que hay ahora pues bueno son profesionales claro los docentes son profesionales ¿no? qué pasa que los padres y las madres pues no y entonces incluso se puede se puede pasar de la reactividad total a una proactividad un poco extrema ¿no? ay ¿y qué pasa? ¿qué haré yo cuando dentro de 15 años pase esto? que tampoco hay que adelantarse tanto ¿no? porque si nos adelantamos tanto provocamos pues demasiadas preocupaciones o demasiados miedos que tampoco son útiles prácticos sí hablábamos por supuesto de la cultura de la prevención pero también hoy en día dirías que con esta con este ánimo de inmediatez de tenerlo todo y quererlo ya y además cerradito empapeladito con un lazo ¿existe o tienes la percepción en las familias en los docentes a los que forman que existe la cultura del esfuerzo? en los docentes por supuesto que sí en las familias a ver los docentes y las familias se esfuerzan mucho pero que transmitan esa cultura del esfuerzo ya lo veo más difícil porque vivimos pues ya no solamente en la era de la inmediatez sino también del facilismo y del hedonismo y del placer ¿no? yo he tenido muchas veces discusiones sobre lo que significa la palabra esfuerzo la palabra esfuerzo no implica sufrimiento ¿qué es esforzarse? esforzarse es hacer fuerza y hacer fuerza no es algo doloroso ¿es agradable? pues yo creo que a veces hasta puede serlo pero tampoco tiene por qué ser desagradable ¿no? entonces yo un día que hago más ejercicio del que estoy acostumbrada a hacer al día siguiente tengo agujetas pues a mí me gusta tener agujetas porque eso significa que me he esforzado claro sí sí o sea tampoco me refiero a unas agujetas que me impidan moverme y estar en la cama ¿no? pero saber que te has esforzado genera mucha materia prima para alimentar la autoestima ¿no? que el resultado es otra cosa bueno porque te puedes esforzar y puedes no conseguirlo pero esforzarte en sí es algo muy positivo pero claro pues no es un valor que hoy en día esté en en nuestro en nuestra sociedad y y educar en el esfuerzo pues muchas veces conlleva a que se cuestionen acciones educativas que el personal docente pues está siempre muy cuestionado desde mi punto de vista y a su vez es protegido y a su vez pues también esa desprotección va mellando muchas veces su pues su su ánimo ¿no? sí su ánimo su sensación de capacidad su su seguridad en su criterio y y bueno pues eso también hace que tengan menos fuerza para trabajar en esa cultura hoy hablamos de inteligencia emocional también hablamos de convivencia y ahí digamos en el punto intermedio entre esas dos esferas está la inteligencia social como la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y ser capaces de mantener buenas relaciones justo en en este momento histórico en el que las relaciones son menos personales quizá bueno pues por las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses más que todas las relaciones están establecidas a través de redes sociales bueno nosotros estamos teniendo esta charla a través de videoconferencia con lo cual no nos olemos no nos sentimos solamente somos y afortunadamente estamos por videoconferencia y nos vemos la sonrisa pero muchas veces incluso simplemente es una llamada por teléfono ¿cómo afecta esta estos elementos añadidos a esa inteligencia social a nuestros niños y nuestras niñas? uff pues yo ahora escucho que los adolescentes por ejemplo el teléfono ni te lo contestan porque el teléfono lo utilizan para whatsappear o para hablar por instagram pero ni siquiera la interacción de escuchar la voz que la voz tiene un tiene mucho poder o sea ella no solamente es transmitir oralmente una serie de palabras sino pues todo lo que va incluido en la prosodia ¿no? en la tonalidad que utilizamos en el volumen de nuestra voz en lo cortantes de nuestras palabras entonces si ya ni siquiera el tema de hablar por teléfono es algo que se estén acostumbrando a hacer pues ya la comunicación la comunicación es dificilísima o sea para ser seres sociales los seres humanos comunicarnos es algo muy complejo porque entre lo que yo quiero decir entre lo que creo que estoy diciendo como lo digo como lo recibes tú como creo que lo recibes como lo que analizas de lo que has recibido o sea hay tantas posibilidades de que el mensaje no se transmite adecuadamente que si además le quitamos el vernos y el escucharnos y va todo por texto o sea el malentendido está asegurado a la vuelta de la esquina y además que es muy fácil porque cuanto el piensa mal ya acertarás que sigue formando parte de nuestra cultura que es un poco lo contrario al nombre de mi proyecto que es bien pensar es piensa bien y te sentirás mejor pues piensa mal y acertarás sigue estando allí entonces tendemos a percibir cosas peores que mejores cuando un mensaje de texto por ejemplo en un whatsapp tenemos duda siempre tendemos a a percibirlo con desconfianza que a percibirlo con confianza entonces la autoestima de nuestros adolescentes pues está vapuleada por lo menos sí yo últimamente la pandemia ya ha acabado de clavarles la estocada entonces si a eso añadimos una comunicación tan limitada como la de el whatsapp o instagram o demás pues ya ya nos lo acabamos casi de cargar sí es curioso porque muchas veces dices sí estuve hablando con no sé quién pero por whatsapp eso no es hablar eso no es el hablar que nosotros entendemos dadas estas circunstancias y todos estos elementos que van surgiendo además a una velocidad de locos hoy en día ¿qué emoción o qué habilidad emocional crees que les cuesta más a los niños y a las niñas manejar? pues a ver yo diría que la frustración pero ya no solamente a los niños y a las niñas sino a todo el mundo ¿por qué? porque tiene un yo la conecto mucho con la autoestima si porque normalmente solemos asociar una alta autoestima con conseguir una serie de logros y una baja autoestima con no conseguirlos entonces si yo supiera que mi valía no depende del resultado de mis actos no me frustraría tanto claro pero como estoy acostumbrada a valorar a valorarme bien si consigo un logro y a valorarme mal o a no valorarme si no lo consigo entonces en la consecución de ese logro he metido pues una intensidad muy alta ¿no? y claro si si es que en la vida no paramos de equivocarnos si es que lo normal es hacer las cosas mal sobre todo la primera vez o sea hacer algo bien por primera vez no es una cuestión de azar que otra cosa si tú escuchas a los deportistas hablar a los deportistas de élite pues bueno Perico Delgado tengo una reflexión en mi mente ahora de Perico Delgado ¿no? o sea que lo normal es perder lo normal es perder ganas de vez en cuando pero un deportista casi siempre pierde pero claro pero le asociamos a perder también un significado muy desagradable y muy negativo y perder pues forma parte del camino o sea que claro que igual creemos que perder es no ganar pero no ganar igual es aprender ¿no? entonces creo que es muy importante que separemos el resultado de nuestros actos de nuestra valía y saber que valemos lo mismo ganemos o perdamos nos salga algo bien o nos salga mal pero como nos han educado desde peques transmitiéndonos que valemos más si aprobamos que valemos muchísimo más si sacamos un sobresaliente y que valemos mucho menos si suspendemos pues es muy difícil romper esa asociación pero creo que es la clave para poder llevar mejor la frustración Pilar López de Aboría muchísimas gracias por aclararnos todos esos conceptos relacionados con las bases de la inteligencia emocional muchas gracias bueno pues muchas gracias a ti por tener este interés por transmitirlo porque creo que es muy importante que se sepan estos conceptos y que haya cada vez más pues conciencia y valor de este tipo de cosas pues gracias a ti gracias el profesor Farrington profesor de criminología psicológica en la universidad de Cambridge realizó hace unos años una investigación en la que demostró que por cada euro invertido en educación se ahorran 7 euros en cárceles y delincuencia una sociedad sana comienza cuando las familias y la escuela pueden vivir bien la crianza y la enseñanza y que la salud mental comienza cuando se potencia la inteligencia emocional la inteligencia social y educando en valores en el programa de hoy hemos descubierto el estrecho vínculo que existe entre la inteligencia emocional y la convivencia muchísimas gracias Paula Berciano y Pilar López Laboría por compartir con nosotros desayuno y charla en la mañana de hoy gracias a las dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana existen cuatro bichos emocionales que hemos de saber manejar el capricho los celos la culpa y la envidia aprendamos a utilizar sus antídotos como nos dice Pilar López Laboría la alegría el agradecimiento el cariño el respeto la confianza la admiración la solidaridad el compañerismo la colaboración el amor propio y la satisfacción hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene porque desayunamos juntos cada domingo a las nueve de la mañana en Crecer con Paloma Hornos